¿Qué es la responsabilidad de la Euskadi? Imprescindible de que en Euskadi hay que construirla entre todos y entre todas y debemos gobernar desde el entendimiento entre diferentes. Este gobierno que hoy nace lo hace con esa vocación y mi compromiso como vicelendacari va a ser forjar esos acuerdos internos en el ejecutivo y que nos hagan ser más eficaces pero también externos hacia afuera con la sociedad civil que nos hagan crecer aún más. Y siempre hacerlo con lealtad y teniendo como guía el acuerdo de gobierno firmado por los dos partidos, el del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. A esta Consejería de Trabajo y Empleo sumamos la parte económica, la Consejería de Economía. La intención es asumir esas funciones en un departamento es imprescindible para pegar los grandes números a las pequeñas realidades. Traducir mejor las grandes cifras macroeconómicas a cómo se reflejan en el día a día en nuestras vidas, en nuestras empresas, en nuestras pymes, en nuestros comercios y en nuestros hogares. Que las buenas estimaciones económicas de los indicadores macroeconómicos que hoy disfrutamos, de crecimiento de PIB, de nivel de deuda público, de evolución del empleo, se traduzcan en una mejora de la economía real, de la economía que tenemos que dar a las empresas y a las personas y aprovechar estos vientos de colas que tenemos para que la economía real se note también en esta mejoría y se note en los pequeños extractos de la sociedad. Estos son los retos que nos marcamos en un principio de legislatura. Vamos a intentar dar un salto definitivo en un empleo inclusivo, igualitario, seguro y de calidad. Y sobre todo que satisfaga a todos y cada uno de los ciudadanos vascos y vascas. Es que en el caso, Taurrera. Taurrera.